Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. ¡Suscríbete al canal! En ese momento no teníamos ni idea de que íbamos a sacar una canción, y menos tan buena, de verdad que estábamos apenas dando esos primeros pasos y poder acercarnos y poder compartir nuevamente música. Yo creo que cuando decidimos ya juntarnos nuevamente, se hizo porque realmente teníamos como que una necesidad musical de poder juntarnos, hacer música. La marca Chino y Nacho tiene un sonido único, y los fanáticos nos estaban pidiendo en las redes sociales cuándo se van a juntar, cuándo se van a juntar. Y pues yo creo que se juntó una cosa con la otra, y ahí gracias a Dios estamos haciendo música nuevamente, y realmente música a un gran nivel. ¿Quién tomó el primer paso? ¿Quién fue el de la iniciativa? ¿Quién dijo, oye, es momento de que volvamos a hacer ese dúo que conquistó tanto Latinoamérica y el mundo, con canciones bellísimas? Yo creo que fue algo mutuo, ¿sabes? Fue algo muy natural en realidad, y yo creo que nos tardamos mucho en reunirnos, sobre todo porque esperamos que naturalmente se diera, ¿sabes? Por muy extraño que suene, creemos que los tiempos de Dios son perfectos, y realmente cada uno tuvo un tiempo para vivir nuevas experiencias, para crecer como artista, como persona. Y llegó un momento en que simplemente pues una energía nos volvió a unir, nos volvió a reunir, a hablarnos, a limar asperezas, a hablar de qué habíamos aprendido y qué no, de cuáles habían sido los errores cometidos, y cuál fue el aprendizaje de cada uno. Y entendemos que lo que nos pasó, nos pasó para positivo, ¿sabes? Hoy tenemos la oportunidad de estar disfrutando de este bonito éxito. Quizás gracias también a esa ausencia que tuvimos como dudo de los escenarios, hoy nos sentimos prácticamente nuevos, ¿sabes? Es volver a comenzar, es hacerlo desde cero y sentir un refrescamiento en nuestra carrera, pero creo que se dio bastante orgánico, ¿sabes? No fue como que la decisión de uno de que, bueno, hoy le voy a decir a Nacho, hoy le voy a decir a Chino, simplemente llegamos a un punto donde todo lo que estaba a nuestro alrededor, incluyéndonos a nosotros, pues, nos decía como instrucción, hay que unirse y hacer música juntos, ¿no? La canción me encanta, Raro, es muy pegajosa, esto va a ser un éxito garantizado, se los aseguro. Cuénteme un poquito del proceso creativo de nacer esta canción. Bueno, pues sí, muchas personas participaron en lo que es la parte creativa de la canción, Fran Santofinio, Ender Thomas, Manel, Nacho y yo. Realmente yo creo que es una canción que conserva ese sonido de Chino y Nacho, ¿no? La gente apenas empieza a escucharla, oh, eso es Chino y Nacho, o sea, realmente reconocen el sonido de nosotros, ¿no? Yo creo que, en cierta forma, fue un proceso bastante orgánico, se fue dando en el estudio, no tuvimos la oportunidad, Nacho y yo, de estar juntos mientras se producía la canción, pero sí tuvimos, pues, la oportunidad de luego estar en el proceso final de ella, ¿no? Y en su videoclip, así que yo creo que, en cierta forma, fue un proceso bastante orgánico, bonito y bastante genuino. Bueno, hablemos del videoclip, ¿cómo fue filmarlo en esta situación que estamos viviendo, no? En este encierre, en esta cuarentena. Bueno, fíjate, es que fue un poco antes de que la cuarentena se dictara como instrucción, ¿no? Y que nosotros entendiéramos que había un virus que estaba acechando el mundo, ¿no? Un enemigo invisible para todo. Justamente, después de nosotros grabar el video, comenzó todo esto de la pandemia y nosotros esperábamos hacer planes del resultado de la canción después de haberla lanzado. Entonces, obviamente, todo esto nos hace cambiar nuestra perspectiva y nos mantiene en incertidumbre de qué es lo que podemos hacer de aquí en adelante. Pero creo que lo que hicimos tiene mucho que ver con lo que está sucediendo, ¿sabes? Y lo que está sucediendo habla de que lo más importante para nosotros como seres humanos es la reconciliación, ¿sabes? El reencuentro, en tratar de utilizar esta cuarentena, a pesar de que no veamos nada, no veamos cosas positivas en ella, tenemos que tratar de encontrar lo positivo dentro de lo negativo. Y creo que el video, pues, muestra mucho de lo que nosotros necesitamos como humanidad, ¿sabes? De tratar de restar diferencias, de encontrarnos en el amor, de simplemente entender que si utilizamos el amor como ideología y como consigna, quizás viviremos un mejor mundo de aquí para adelante. Pero no fue un impedimento porque todavía no existía el asunto del virus cuando nosotros decidimos hacer el video. Hay una estrofa de la canción que dice Somos como agua y aceite. ¿Ustedes son como agua y aceite? Yo creo que en cierta forma sí somos un poco diferentes, ¿no? Y yo creo que, bueno, como comentó Nacho ahorita en una entrevista que hicimos hace unos minutos, uno siempre también aprende del agua y aprende del aceite, ¿no? Cuando de repente se juntan, ¿no? Somos bastante distintos, pero en esa diferencia de personalidad pues hemos encontrado la música, hemos encontrado ciertas cosas pues que nos siguen uniendo y nos seguirán uniendo porque cada vez que vamos madurando, creciendo, pues en cierta forma vamos entendiendo mejor la vida y vamos entendiendo cómo funcionan las cosas. Nacho, muy activo en las redes sociales como siempre. Has dado casecita de cómo hacer mascarillas caseras y también te hemos visto repartiendo ayuda, ¿no? En Venezuela. Cuéntame un poquito cómo describes ese momento. Hay una escena que me llegó mucho que tú sales del auto y le llevas una bolsa, imagino que es de comida, ¿no? A una persona en su patio. Cuéntame un poquito qué se siente hacer esta ayuda. Yo creo que eso es algo que yo aprendí de mi papá, ¿sabes? Realmente yo siempre veo a mi padre ser muy solidario con la gente a pesar de que al final de su vida, que en paz descanse, esas mismas personas con las que fue solidario fueron las primeras en darle la espalda. Pero yo creo que de ese aprendizaje me quedó el saber que uno tiene que hacer las cosas sin esperar nada a cambio, ¿sabes? Pero únicamente para llenarse a sí mismo. Quizás al final del día puede ser un motivo muy egoísta, pero hay solidaridad dentro del egoísmo porque para mí, yo entiendo que la gente que yo le estoy ayudando, pues se va a ver beneficiada de esa ayuda y quizás va a mitigar su hambre o su necesidad por un momento, pero yo lo hago porque realmente me llena, ¿sabes? Nacho, ¿cómo le estás pasando en Venezuela? Sabemos que lleva ya varias semanas ahí varado. No, fíjate, es que cuando yo llegué aquí a las 5 de la mañana del día siguiente, que llego a la isla de Margarita, cerraron todas las fronteras de la isla, entonces no hay manera de salir, ¿sabes? Y han dictado toque de queda, no solamente cuarentena, sino toque de queda. Entonces, fíjate, por lo menos estamos en una etapa donde sales a partir de las 10 de la mañana y tienes que regresar a casa antes de las 2 de la tarde. Entonces, no hay mucho que hacer, ¿sabes? No tengo la posibilidad de salir y de viajar, obviamente por este tema del virus, y tengo que esperar a que esto pase, como todo el mundo, estamos en esa misma incertidumbre. Bueno, chicos, ya cuando pase esta pandemia, que volvamos a una vida normal, ¿cuándo serían las primeras presentaciones de ustedes? Bueno, todavía, bueno, no sabemos con claridad, si va a ser este año o el próximo año, pero bueno, ya gracias a Dios estamos haciendo música, estamos trabajando en más canciones, por supuesto que vamos a hacer una gira, vamos a hacer conciertos, no sabemos exactamente cuándo va a ser, pero bueno, el día que eso pase, lo vamos a disfrutar muchísimo y vamos a entregarle a nuestro público, pues toda nuestra música, que obviamente hemos conversado de hacer un repertorio bastante grande, que lleve todas las etapas musicales de nosotros, y pues nada, obviamente regalarle a nuestros fanáticos la posibilidad de poder vernos juntos, de compartir de cerca, pues yo creo que eso, si Dios quiere, pronto va a pasar. Chino, Nacho, de todo corazón me alegro mucho de este reencuentro, creo que es un mensaje que hace falta en este momento, hay que estar unidos, la división no debe tener espacio en lo que estamos viviendo, gracias por esta comunicación a la distancia, espero ya pronto poderle dar un abrazo. Claro que sí hermano. Igual hermano, igual te recordamos con cariño, así como tú nos has visto crecer a nosotros, nosotros también te hemos visto crecer a ti, y yo creo que es una historia compartida muy bonita, que bueno reencontrarnos con nuestros colegas artistas como tú. Bendiciones hermano. Bendiciones. 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 Bendiciones.